¿Qué es la astrónoma? Pues yo de pequeña quería ser astrónoma, o por lo menos quería entender que eran esos puntitos luminosos que había en el cielo. Y esto me viene de cuando era pequeña, mi padre siempre en las noches de verano nos sacaba a mi hermana y a mí a contemplar el cielo. Entonces ya desde muy pequeñita, pues a lo mejor desde los cinco años hasta casi la adolescencia, siempre en verano mirábamos las constelaciones, las estrellas en la Sierra de Madrid, que tenía un cielo muy bonito. Y de ahí me viene a mí la pasión por estudiar los astros y entender qué es lo que pasa en el cielo. Cuando yo era pequeña, lo que me gustaba cuando iba a las ferias de artesanía con mis padres, era el trabajo que hacían los artesanos que hacían las cestas con mimbre. Y entonces yo le decía a mis padres que yo de mayor lo que quería hacer era artesana de cestas. Pero por alguna razón una profesora que tuve de ciencias en la etapa de EGB decía que yo iba a ir a la NASA. Yo cuando era pequeña quería ser azafata, yo creo que un poco influenciada por la Nancy azafata. Y bueno, me veía volando y viajando por todos los lados del mundo. Pero bueno, a medida que fui creciendo pues esas ideas iban cambiando. No recuerdo de pequeña querer ser algo en concreto. Pero sí recuerdo al crecer, al haber crecido en un pueblo muy pequeño, recuerdo estar constantemente observando. Observando el medio que me rodeaba, la naturaleza, el paisaje. Y preguntándome todo el tiempo ¿por qué? ¿Por qué están esas montañas aquí? ¿Por qué pasa este río por aquí y no por otro sitio? ¿Por qué las plantas tienen flores? ¿Por qué dan frutos? Estaba constantemente observando y haciéndome preguntas. Bueno, luego ya en el colegio yo le iba preguntando a todas las profesoras que había que estudiar para entender el cielo, para saber un poquito más de las estrellas. Yo incluso llegué a plantearme también la filosofía porque como trata de muchos interrogantes que siempre la humanidad ha tenido sobre dónde estamos y por qué estamos aquí, a dónde vamos, de dónde venimos. Pero al final hice físicas porque me lo recomendó la profesora y una vez en físicas hice la especialidad de astrofísica. Luego ya cuando acabé, después de cinco años, pues me fui a Alemania a hacer un doctorado en astrofísica en una parte más concreta que es la de cosmología con supernovas. Y bueno, pues fue todo muy bien en general, pero es verdad que por el hecho de ser mujer siempre uno tiene más dificultad porque te escuchan menos, hay que pelear más para uno hacer valer sus ideas y también te encuentras con muchos comentarios bastante indeseables sobre tu capacidad, sobre si vales o no para esto. Entonces uno tiene que hacerse un poco una armadura para poder sobrepasar todas esas dificultades y al final conseguirlo. Pasada la etapa escolar, con 14 o 15 años, pues me empecé a dar clases de física y tuve unos profesores buenísimos en el instituto que me dieron mucha pasión y mucha ilusión con esa asignatura. Yo la entendía muy bien y sacaba buenas notas, me parecía bastante fácil y entendible. A la hora de decidir por una carrera, a mí me gustaban carreras creativas como veas artes o arquitectura, pero pensando en una salida profesional pensé que mejor me estudiaba física, que era una asignatura que me gustaba mucho y tenía una salida directa y que me gustaba, era motivante para mí como profesora de física. Pensaba que, dado que la entendía bastante bien, podía ser una buena profesora. Finalmente no fui a Zafata y tuve muchas dudas de qué estudiar. Pensaba en un principio estudiar bellas artes, arquitectura y finalmente me decanté por una ingeniería. Especialmente una ingeniería como la informática porque era la carrera del futuro, un poco influenciada por mi madre que me decía, algo que sea fácil de encontrar trabajo. Como anécdota decir que éramos solo siete chicas de un total de 60 personas y en los cursos de doctorado el ratio era aún peor, pues solo éramos dos chicas. Conforme fui creciendo, esa curiosidad fue creciendo también, pero sin definirse claramente por una profesión. En el instituto me encantó, disfruté mucho de las asignaturas de física, química y matemáticas y construí, como adolescente, me construí con una imagen de una chica de ciencias. Pero no he terminado de encontrar una carrera que encajase con las cosas que a mí me gustaban. Hasta que al final de COU, por suerte, el rector de la universidad de mi ciudad vino a darnos una charla y nos presentó una carrera fantástica, nueva, que acababan de inaugurar. Y me sentí totalmente identificada. Así que en ese momento decidí que iba a estudiar ciencias ambientales. Desde la carrera siempre estuve interesada por temas de género, por entender cuál era la situación de la mujer en la ciencia. De hecho estaba en una asociación que se llamaba Hipatia. Y después del doctorado, pues me fui a Brasil, allí estuve tres años y a la vez que cursaba un máster en divulgación y comunicación de la ciencia también desarrollé varios proyectos educativos y entre ellos un proyecto que se llamaba Niñas en el Museo. Y el proyecto lo que quería era, pues justamente, animar a las niñas y jóvenes a participar en la ciencia. Como ahora también hago en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde coordinó varios proyectos para acercar la ciencia en general al público, a los profesores y a los estudiantes. Siempre con la perspectiva de género, por supuesto, pero la idea es, pues, animar a todo el público, a todo el mundo a involucrarse en la ciencia y conocer mejor el universo. Y finalmente, pues, acabé estudiando una especialidad que me abrió las posibilidades de trabajar como ingeniero óptico en el Astrofísico de Canarias. Y llevo ya más de 22 años trabajando en esto. Es un trabajo muy interesante, muy creativo. Colaboro con un montón de compañeros, no solo de España, también del extranjero. Y, bueno, es un campo que realmente, el de la ingeniería óptica, está bastante dirigido a los hombres, pero yo nunca he notado ninguna discriminación por el hecho de ser mujer. Trabajo codo a codo con ellos y no noto ninguna diferencia. Llevo más de 20 años trabajando en los sistemas informáticos del Astrofísico. Y en un principio me dedicaba a sistemas, especialmente Linux, servidores. Y desde hace ya unos años, pues, estoy trabajando en la página web. El desarrollo web, pues, es bastante complejo, porque no es solo lo que se ve, sino que por dentro hay bastantes capas que hay que desarrollar a nivel de presentación y también de funcionalidades. En otro orden de cosas, me han interesado mucho los temas de igualdad. He formado parte de la Comisión de Igualdad del Instituto, de otros comités, como el de formación, el de empresa, y me interesan los temas sociales. Estudié ciencias ambientales y acabé haciendo un máster en ciencias en Bruselas sobre la física de la Tierra. Y es curioso porque ahora trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde se estudia la física del cosmos. Pero estando tan cerca de Bruselas no podía evitar fijarme en el mundo de cooperación que se genera allí, que se dirige allí. La política en Bruselas se dirige, la política de IMAX de MAGIC, que luego centros públicos como el IAC tienen que aplicar. Y llegó un momento de mi vida en el que tuve que decidir si continuaba con mi carrera de investigadora o me sumergía en este mundo de la cooperación europea, que también me fascinaba. Y me decidí por lo segundo. Me decidí por lo segundo por aparcar mi carrera como investigadora y dedicarme a ayudar a los demás en su investigación. Y estoy contenta con la decisión. Es otro lado de la ciencia, quizás más invisible, pero es un lado totalmente necesario y que también aporta a los gestores como yo muchas satisfacciones. Música 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 Música